Buenos días y muchas gracias a todos los asistentes por tratar de explicaros cómo poder optimizar vuestro almacén, tanto si estáis en una empresa de distribución con un almacén básico de entradas y salidas, como si estáis en un almacén avanzado con gestión de ubicaciones. Pero para poder centrar el tema vamos a trabajar con una solución que está totalmente integrada, en este caso con el ERP Dynamics NAV y vamos a hacer una pequeña introducción de las dos soluciones para luego ya entrar en un entorno de demostración y ver alguna de las operaciones que habitualmente se hacen para gestionar nuestros almacenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!